Hola, buenos días. Pues lo primero es 3S año nuevo a todos y pues os quería presentaros un nuevo tutorial, bueno, un tutorial de maquillaje de Tigre que ya había hecho antes. Entonces lo quería hacer otra vez para actualizarlo, por eso lo quité hace un par de meses. Entonces los colores que voy a usar son los mismos, blanco, amarillo, naranja y un naranja un poco más oscuro y el maquillaje es maquillaje de agua. Pues empecemos y os indicaré un poco los pasos que voy a seguir, mientras hago el video de los Premios Lovers Blanco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he hecho el vídeo. Ok, ya he hecho listo, ya no... Me quedaré listo. Si me quedaré listo. No, no Me quedaré listo. he hecho la base como habéis visto ya he puesto la purpurina antes de hacer las rayas negras así es mejor vale ahora me falta pues hacer las rayas negras y antes voy a hacer los cornillos y el hocico así estaré seguro que bueno tendré el espacio para hacer las rayas porque a lo mejor puedo hacer las rayas y no tengo el espacio suficiente para hacer el hocico lo prefiero yo hacer siempre en ese sentido primero hacer el hocico y luego las rayas no tiene mucha importancia pero bueno lo prefiero hacer así entonces para hacer los cornillos pues algunos lo hacen directamente con un pincel que es el mismo que por las rayas yo por comodidad prefiero coger un pincel que es bastante fino me es más fácil para hacerlo primero lo hago con un blanco y luego hago el contorno con negro entonces hacer pequeños colmillos ya está ahora voy a hacer el hocico yo para hacerlo me gusta coger un pincel de hondo número 4 yo 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 Gracias por ver el video. 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 Se necesita esponjas, maquillaje al agua y pinceles. Y luego pues nada más. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto el video y pues hasta la próxima. Un saludo, adiós.